El grupo paramilitar ruso Wagner reivindicó el miércoles haber capturado toda la parte oriental de Vahmut, epicentro de los combates en el este de Ucrania. Así lo informó el jefe del grupo, Yevgeny Prigojin, en un mensaje de audio publicado por su servicio de prensa. En su último informe publicado el martes, el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos estadounidenses, indicó que las tropas rusas seguramente habían capturado la parte oriental de la ciudad tras una retirada controlada de los ucranianos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que había ordenado el envío de refuerzos, aseguró que sus tropas estaban decididas a defender esta localidad, blanco de los asaltos rusos, desde el verano boreal. El mandatario advirtió que la caída de Vahmut dejaría el camino abierto para que las tropas rusas lleguen a Kramatorsk y a Slovyansk. Esta es la batalla más larga y más sangrienta de esta guerra iniciada en febrero de 2022. Aunque el valor estratégico de esta antigua ciudad industrial es cuestionable, ha adquirido una gran importancia simbólica y táctica ante las enormes pérdidas de ambos lados. No podemos descartar que Vahmut acabe cayendo en los próximos días. Y por lo tanto también es importante destacar que esto no refleja necesariamente ningún punto de inflexión de la guerra. Solo pone de relieve que no debemos subestimar a Rusia.